Eres mi placer culpable, mi enemiga adorable, mi veneno y mi salvación No sé si te tengo, te entretengo, si me quieres o me hieres, si me alivio o me castiga esta pasión Es el juego del amor, razón versus corazón ¿Quién ganará? ¿El jugador impulsivo o el más precavido? ¿Quién ganará? Sus apuestas, amigo, en este juego todo puede pasar ¿Quién ganará? Aquí un error cuesta caro, es fatal el disparo ¿Quién ganará? Sus apuestas, amigo, que la cuenta regresiva va a empezar Y alguien tiene que ganar Alguien tiene que ganar Como suelto eres hermosa, predecible y misteriosa No sé si pierdo o me haces ganar Déjame entrar en tu juego, quemarme en tu fuego, engandilarme con tu claridad Es el juego del amor, y por ti me voy a arriesgar ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿El jugador impulsivo o el más precavido? ¿Quién ganará? Sus apuestas, amigo, en este juego todo puede pasar ¿Quién ganará? Aquí un error cuesta caro, es fatal el disparo ¿Quién ganará sus apuestas, amigos? Que la cuenta regresiva va a empezar Y alguien tiene que ganar Alguien tiene que ganar Alguien tiene que ganar